La liturgia pone en nuestra consideración cuál es el mandamiento más importante, que tiene más fuerza, que no podemos prescindirlo, no podemos olvidarlo, absolutamente tenemos que tener presente. En el Antiguo Testamento había lo que se llamaba Shema, o sea, lo que tenían los judíos que repetir todos los días. Y este era uno de los que desde niños se les enseñaba, cuando se levantaban tenían que repetir, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu voluntad. Entonces, encontramos en el Evangelio que hemos escuchado, pues están en el escenario los fariseos, pero inmediatamente antes, que no hemos escuchado ese pasaje, están los saduceos. Los saduceos también, así como los fariseos, quieren poner en prueba a Jesús, y por eso ese Evangelio que no se lee, es justamente cuando quieren poner en ridículo, porque ellos no creen en la resurrección, entonces dicen, pues, si hay resurrección, si una mujer se casa con un hombre, muere su otro hermano igual, y así la ley del Levirat, les hace callar, digamos así, lo que dice aquí en el Evangelio, es porque serán como ángeles, ya no será en la resurrección como en esa vida, con esas necesidades temporales y materiales. Entonces, ahí quedan ellos arrinconados, podríamos decir, y ahora nuevamente están en el escenario los fariseos. Los fariseos, confabulando contra Jesús, contratan a los entendidos, a los expertos, podríamos decir, en las normas y en las leyes, como dice aquí, que es un doctor de la ley, por lo tanto, un experto que se acerca a Jesús y quiere ponerle una zancadilla, ¿no? Y bueno, él es conocedor de la ley, él no necesita conocer, digamos, la ley, pero sí, quiere ponerle a prueba a Jesús, preguntándole, justamente como dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Detrás está ya una convicción firme de los fariseos, y lo que ellos consideraban más importante, por encima de todo, era la ley del sábado. Se pensaban, seguramente, que Jesús respondería en ese sentido para ser complaciente con el público que le escucha. Tantas veces uno trata de ser complaciente, y no se trata de ser complaciente, sino de ser leal a la verdad. Y por eso Jesús, inmediatamente, sin ningún temor y con toda libertad, dice, la respuesta es este, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Entonces, ahí está la respuesta. Pero hay una respuesta que da a una pregunta, que no lo hicieron, ¿cuál es el segundo mandamiento? Y por eso Jesús, inmediatamente, dice que el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas, que es la síntesis, podríamos decir, en el Antiguo Testamento para los judíos, lo que tenían que tener presente en su vida. Entonces, en principio, Jesús les ha, digamos, respondido aquello que querían oír y que les sonaba muy grato a sus oídos. Por lo tanto, ellos sabían este famoso Shema, que repite. En ambos casos, Jesús no es que se inventa, no es algo, digamos, así nuevo. Lo novedoso sería que une, porque en el primer caso está el libro del Deuteronomio, que habla de este Shema, de este mandamiento. Pero en el segundo caso, cuando se trata del amor al prójimo, también está en el libro del Levítico. Entonces, no es algo extraño para ellos, pero hay una novedad. Y entonces, la novedad que Jesús quiere introducir, justamente, está en esta integración, podríamos decir, de estas dos dimensiones. Tiene dos dimensiones la fe. Una que nos comunica directamente con Dios, nuestro Padre, que es la dimensión vertical o trascendental. Que desde la oración, desde la liturgia, desde la celebración, elevamos nuestro espíritu a Dios, nuestro Padre. Y nuestra oración es esa ofrenda agradable, como un incienso con ese sabor agradable que se eleva hacia Dios. Esa dimensión ascendente. Pero sabemos que sí hay una dimensión descendente, que Jesús se hace presente en la Eucaristía. Por lo tanto, que lo podemos recibir, tocar y sentir también, hacer uno en nosotros, con nosotros, a través de la comunión. Pero es esa una dimensión, podríamos decir, vertical, trascendental. Pero hay una otra dimensión, que es la dimensión horizontal. Inmediatamente, que es el segundo mandamiento, por lo tanto, que hace concreto y demuestra que es verdadero el amor a Dios, a quien no se ve, amando a los hermanos, a quien sí vemos. Porque, como dice San Juan, si nosotros no somos capaces de amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, en la propia familia, los hermanos, los hijos, papá, mamá, los abuelos, en fin, la vecindad, las personas que piensan como nosotros o que piensan diferente, son de nuestro color político o no son de nuestro color político. Igual, el amor no conoce barreras, no conoce fronteras. Por lo tanto, está ahí esa doble dimensión, como es la cruz, queridos hermanos. La cruz tiene dos travesaños, dos maderos. Uno es el sentido, digamos, vertical, pero al mismo tiempo está la dimensión horizontal. Nuestra relación con Dios no puede enajenarnos, podríamos decir, alienarnos y hacernos olvidar de nuestra relación con nuestros hermanos. Nuestra relación con Dios, nuestro amor a Dios debe ser un amor encarnado y es encarnado en la dimensión vertical con nuestros hermanos, con nuestro prójimo más necesitado. Y esta dimensión horizontal se explica en la primera lectura que hemos escuchado. El contexto en el que nosotros podemos entender esta palabra es que el pueblo de Israel ha vuelto del exilio. Ha vuelto, digamos así, después de haber sufrido no solamente el exilio, ha sufrido también la esclavitud. Entonces, está siendo repatriado. Entonces, el pueblo de Israel está sin un faraón que los domina, que los oprime, que los explota, que les obliga a trabajos forzosos, no pagados, en fin. Gozan de la libertad, por lo tanto, no hay esclavitud. En esa situación nos encontramos de alguna manera también nosotros. Entonces, lo que está proponiendo el éxodo es justamente construir una nueva sociedad. Tiene que haber nuevas relaciones, en las palabras del Papa, esta amistad social. Entonces, este corazón abierto, no solamente pensando de manera egoísta en sí mismo, sino pensando en los demás. Especialmente en los más desprotegidos, desfavorecidos, como son el huérfano, como es la viuda, como es el forastero, el emigrante. Entonces, aquí, en este pasaje del éxodo, se nos está recordando esta dimensión horizontal que no podemos prescindir. Nos está diciendo que Dios está del lado de los pobres, del lado de los indefensos, del lado de las personas más vulnerables, que también existe en nuestra sociedad ahora como existía en aquel tiempo, queridos hermanos. Y una palabra fuerte que suena en esta lectura es que Dios dice, si ellos se quejan porque les oprimen, porque les explotan, porque se aprovechan de ellos y me avisan ese sufrimiento, ese dolor, nos dice, yo les escucharé y yo saldré en su defensa. Y por lo tanto, yo les castigaré por el mal que ustedes procuran a su prójimo, porque es indefenso, porque es débil, porque es mujer, porque es menor, porque es viuda, porque es forastero. Entonces, ahí está esta palabra que nos está hablando, entonces, de esta dimensión social de nuestra fe, queridos hermanos. Entonces, y la síntesis de nuestra fe y la concretización de nuestra fe está precisamente en el amor. Por lo tanto, el amor explícita hace concreto y visible nuestra fe en Dios. Entonces, esa relación trascendental y vertical con Dios se hace concreto en esta dimensión, podríamos decir, horizontal del amor, de la caridad, de la solidaridad, podríamos decir, de la justicia de los unos para con los otros, especialmente con los más necesitados. Y tenemos un ejemplo que nos pone la liturgia en la segunda lectura. Hay una comunidad cristiana que es la comunidad de Tesalónica. Los tesalonicenses eran un pueblo que estaban muy mezclados, podríamos decir, con la idolatría. Entonces, ellos habían, habiendo recibido el anuncio de la palabra de la boca de Pablo y los otros apóstoles, entonces ellos abandonaron la idolatría, se convirtieron de manera ejemplar. Esta es la meta, queridos hermanos. Escuchando la palabra no podemos ser indiferentes. Algo tiene que cambiar y tiene que cambiar la vida misma. Entonces, aquí está diciendo que la comunidad de los tesalonicenses se han convertido en una comunidad modelo para las otras comunidades, que a su vez se han ido convirtiendo. Para ver, poner como ejemplo, como entre ellos también hay solidaridad. Y también viven, entonces, la comunión fraterna entre ellos. Entonces, ese es el ejemplo que pone Pablo y que tendría que ver también nosotros, ¿no? Tendría que ver también conversión. Entonces, en esta doble dimensión, queridos hermanos, sí, conversión a Dios. La ley, los mandamientos de Dios, ya no será eso la solidaridad y la caridad, sino será algo espontáneo, queridos hermanos. Por eso no hay que olvidar que la fe es el alma del amor. Entonces, por eso se ama, no tanto por una mera visión filantrópica, es decir, de ser humano por ser humano, sino porque muestra el rostro de Dios. En este sentido, esa doble dimensión, como les decía, son dos caras de la misma moneda. Podríamos decir, Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, como hemos escuchado la semana pasada, y esa moneda muestra el rostro de Dios, por una parte. Pero, al mismo tiempo, como vemos que cuando contemplamos a Dios, necesariamente nos humanizamos mucho más. Nuestra vida se convierte hacia el prójimo. Encontramos entonces a este Dios con un rostro humano, con un rostro que quiere humanizar nuestra vida. Y lo que nos humaniza es el amor, queridos hermanos. Cuando anidamos en nuestro corazón el amor, entonces habrá esta inclinación hacia el bien. Queremos siempre, queremos el bien, queremos la justicia, queremos la paz, queremos la libertad, queremos el respeto a la dignidad de las personas, queremos el respeto a los derechos humanos. Entonces es importante, en esta dimensión que nos habla el Papa Francisco en su última encíclica, por lo tanto nos está invitando, queridos hermanos, a construir nuevas relaciones en la sociedad, en esa dimensión horizontal. Queremos en esta coyuntura también social, política y económica de nuestro país, construir horizontes de esperanza. Queremos en esta coyuntura también social, política y económica de nuestro país, construir horizontes de esperanza. Hay nueva etapa. Que esta nueva etapa se consolide, por lo tanto, para nosotros, los caminos hacia la dignificación del ser humano, el respeto a la dignidad de la persona, el respeto a sus derechos y al mismo tiempo, el respeto a la libertad de cada ser humano, en su convicción también firme, interior y personal, que sea también a su vez un camino hacia la justicia. Justicia para todos, no justicia que se compra y se vende, sino una justicia que de verdad devuelve lo que le corresponde a cada ser humano. De esta manera, encarnar este Dios amor también en una dimensión. Por lo tanto, nuestra fe cristiana no se puede encerrar simplemente en una dimensión individual, personal, que nos haría a veces soberbios y orgullosos, sino que se abre en esta dimensión social, a nivel familiar, a nivel comunitario, pero también en esta dimensión social. Y por eso, como consecuencia, como dice el Papa Francisco, se tiene que construir esta amistad social, construir, por lo tanto, la fraternidad universal entre todos los hombres, porque este es el sueño y esta es nuestra tarea, esta es nuestra misión como cristianos.